Arte que revela lo que esconden las sombras. Con algunas líneas aquí y allá, Vincent Ball crea ilustraciones que juegan con luces y sombras. Vincent las llama shadow doodles, garabatos de sombras. Para trabajar ante todo necesita luz del sol, luego deja que las ardecida. La mejor estrategia es no tener expectativas. Veo las sombras y miro si reconozco alguna forma. Si voy con alguna idea preconcebida, no funciona. Debo trabajar con una mentalidad muy abierta y estar relajado. Es como cuando juegas. Con este sistema ya ha creado 400 ilustraciones. De cada una sube una fotografía a las redes sociales. Casi 100.000 personas siguen su cuenta de Instagram. La imagen más popular es Concerto for Piano Peeler, concierto para pelador de piano. El belga en realidad es director de cine. Un oficio en el que muchos proyectos tardan en materializarse. Pero Vincent siempre tiene nuevas ideas y le gusta trabajar rápido. Por eso experimenta con los objetos de la vida cotidiana. Esto puede ser interesante. Me gusta el objeto y el color. Y me gusta que se vea a través de él. Así se pueden crear sombras interesantes. Y el hecho de que estas puertas se abran ofrece muchas posibilidades. Cuando la luz del día no es suficiente, utiliza lámparas que crean la sombra perfecta. Soy el primero en sorprenderse cuando veo el resultado. Esta imagen se llama Pon arena en las ruedas. Put some sand in the wheels. Todo empezó en mayo de 2016 con la sombra de una taza de té. Sobre ella, Vincent dibujó espontáneamente un elefante. Tituló el dibujo Elephant Ends with Tea. Elefante acaba en té y lo subió a Facebook e Instagram. Se quedó sorprendido al ver todos los comentarios y reacciones positivas de la gente. Y así empezó a hacer una ilustración por día. Ahora también imprime las imágenes en postales y afiches y las vende en Internet. Gente de todo el mundo se interesa por sus ilustraciones. Recibo comentarios muy positivos de gente que me dice que les hago sonreír todos los días. ¡Qué mejor misión en la vida! Y con su proyecto, Vincent se ha dado cuenta de que está satisfaciendo su primera vocación. De niño quería ser dibujante de cómics y creo que ahora estoy cumpliendo el sueño de mi infancia. El dibujante de sombras siempre intenta encontrar nuevos motivos. También fuera de casa, en la ciudad belga de Amberes, tan solo necesita sus rotuladores y un papel. A partir de un soporte para bicicletas, dibuja un jugador de baloncesto a punto de encestar. Gracias a este proyecto, el director de cine ahora tiene una nueva relación con las sombras y ha dado rienda suelta a su creatividad. Creo que para ser creativo hay que estar en contacto con tu niño interior, con el espíritu lúdico. Pronto sus imágenes estarán disponibles en gran formato. En junio publicará un libro y luego hará una película. A partir de unos garabatos, Vincent Ball ha desarrollado un proyecto artístico de éxito.